Hoy vamos a hablar de las cosas obvias de la vida y las cosas obvias de la vida son aquellas cosas que no necesitan ser mencionadas, ni vistas, ni nada, porque son obvias, las puedes observar, es un ejemplo, es como ayer, ayer vine y me fui a cortar el pelo y llegué a mi cuarto, pues a mi casa y me dice mi compañero del cuarto, oh te cortaste el pelo, no, le digo, no, no, no me corte el pelo, simplemente es una enfermedad que tengo que se me cae el pelo, no, 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 en serio, te cortaste el pelo, lógico baboso, me corte el pelo, no estás viendo, otra cosa es que a veces está, está haciendo un calor tremendo y tú vienes y te estás soplando porque está bien fuerte el calor y de repente viene un menito y te dice, se sienta y dice, mira que te estás soplando, 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 porque tenés calor y dice, ay madre, está haciendo calor, lógico, estás haciendo calor, por eso te estás soplando, no por otra cosa te vas a estar soplando y una cosa más que también es bastante obvia, que a veces está lloviendo bien fuerte y viene otro y vos estás viendo ahí la lluvia o estás esperando que pase la lluvia, viene ya corriendo y se parquea donde tú estás y te dice, oye madre, está lloviendo, ¿verdad? lógico, si por eso no te ha ido, porque está lloviendo, por eso, esas son las cosas obvias de la vida y si te gustó el video, pues suscríbete y si no te gustó, pues también suscríbete, esto así funciona